Siete de la mañana, cincuenta minutos, Gabriel, y como es habitual, todos los días emitimos ese panorama nacional que nos regala la agencia de noticias RPTV. Hoy, nuestro colega Jair Díaz, quien nos envía todo lo que acontece en el nivel nacional. ¿Cómo están? Un saludo especial para todos ustedes. Soy Jair Díaz, de la agencia de noticias RPTV. Este es un informe nacional. Muy bien, en otras noticias, para cerrar, les puedo contar que los alcaldes de los municipios del país, con mayor índice de deforestación durante el 2016, radicaron su compromiso en la lucha contra este flagelo en todas las regiones de Colombia. Con la firma de un acta, los mandatarios locales se comprometieron a adoptar la estrategia integral de control de deforestación y gestión de bosques. Además, manifestaron su disposición para trabajar coordinadamente con las corporaciones autónomas de sus respectivos departamentos y con el Ministerio de Ambiente para desarrollar herramientas básicas orientadas al control. Por eso, hasta ahora nos habla el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Para nosotros es muy importante la vinculación de los mandatarios locales y los mandatarios regionales para realmente crear alianzas que contribuyan a que podamos disminuir la desforestación y promover la conservación. Muy bien, el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV, un largo y nutrido panorama nacional del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y que tengan un feliz día. Soy Jair Díaz. Gracias a Jair Díaz por ese panorama nacional, sí, hoy largo, bastantes noticias nacionales. Ya son las siete de la mañana, cincuenta y siete minutos. Siete de la mañana, cincuenta minutos, Gabriel, y como es habitual, todos los días emitimos ese panorama nacional que nos regala la agencia de noticias RPTV. Hoy, nuestro colega Jair Díaz, quien nos envía todo lo que acontece en el nivel nacional. ¿Cómo están? Un saludo especial para todos ustedes. Soy Jair Díaz de la agencia de noticias RPTV. Este es un informe nacional. Les cuento que, como ustedes saben, el 2018 está lleno de elecciones y entre ellas la de la caja de retiro de las fuerzas militares Cremil, quien por estos días está haciendo un llamado al general Edgar Ceballos a todos sus más de cincuenta y tres mil afiliados para que participen de estas elecciones y además hagan parte de esta entidad. Esto dice el general. Yo invito a todos los afiliados de la caja de retiro de las fuerzas militares primero que se hagan presente con la votación que se va a realizar el día 27 de febrero del año 2018 para la elección del representante de oficiales y el representante de suboficiales ante el Consejo Directivo de Cremil. Esto es un honor porque es representar al grupo de oficiales, es un honor representar al grupo de suboficiales de las fuerzas militares que pertenecen a Cremil. Muy bien, el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV, un largo y nutrido panorama nacional del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y que tengan un feliz día. Soy Jair Díaz. Gracias a Jair Díaz por ese panorama nacional. Sí, hoy largo, bastantes noticias nacionales. Ya son las siete de la mañana, cincuenta y siete minutos.